Es la tercera operación en apenas dos meses. Cayetano Martínez de Irujo se encuentra recuperándose de esta nueva intervención en la madrileña Clínica de la Luz, donde está recibiendo la visita de sus familiares. El conde de Salvatierra reaparecía hace un mes ante los medios tras haber sufrido una grave obstrucción intestinal que le trajo algunas complicaciones. Una recuperación lenta que le ha hecho de nuevo entrar en quirófano para intentar solventar definitivamente este problema de salud con el que lleva luchando desde hace tiempo. Cayetano ha recibido la visita de su hermano, Fernando Martínez de Irujo, que nos ha confesado que el conde de Salvatierra se encuentra fuera de peligro. Bien, ya está todo fuera de peligro y en secreta le tenéis en casa. Sí, en poco tiempo. ¿Él cómo está, de ánimos? Pues muy bien, se está hablando, está muy bien. ¿Nada que ver con la última peligro? No, 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 nada, nada. ¿Qué le han dicho los médicos? Bueno, que es cuestión de un mes más, más o menos. ¿Un mes de recuperación, pero no en el hospital? No, no, no. Ah, vale, vale, vale. Tampoco quiso faltar el viudo de la duquesa de Alba. Don Alfonso Díez le ha mostrado todo su apoyo y salía de la clínica tras estar con Cayetano, quien parece se recupera poco a poco de esta intervención. ¿Cómo está Cayetano? Lo voy. Está muy bien. ¿Sí? ¿Qué le ha contado? ¿Está preocupado? Recuperando, sí. ¿Está animado? Sí. De momento el conde de Salvatierra continúa hospitalizado recuperándose de esta operación. Esperemos que de esta vez sea la última para el hijo de la duquesa de Alba, que está pasando por sus momentos más bajos. Gracias por ver el video.